Presidente de Rusia, Vladimir Vladimirovich Putin. La Rusia de Putin. El discurso de Putin ante el Senado siempre abarrota la Cámara. Como cada año por las mismas fechas, parlamentarios, generales y autoridades religiosas acuden a escuchar el discurso de Vladimir Putin a la nación. La guerra en Chechenia, el escándalo yucos, el ataque a las libertades públicas... En la primavera de 2005, Vladimir Putin es objetivo de constantes críticas de los círculos diplomáticos occidentales. El propio presidente Bush alude a una deriva autoritaria. Declaración de principios, pero ¿cuál es la realidad lejos de los grandes centros del poder moscovita? Para descubrirlo hemos viajado a la región de Altai, en Siberia Occidental. Una región de la Rusia profunda, fundamentalmente agrícola, donde sigue vivo el recuerdo de grandezas pasadas. A 3.000 kilómetros de Moscú uno se siente lejos de los grandes discursos de la capital. En Altai, sobrevivir es la cuestión principal. Alexander Bünder tiene 51 años. Su familia lleva varias generaciones cultivando la tierra. Los terrenos de Alexander Bünder son una antigua granja estatal, un Sobkops, 6.000 hectáreas de las que viven 400 personas. Hay que poner a punto la maquinaria. Estamos preparando los tractores para las labores de primavera. Pronto será el momento de arar los campos. Podemos pedir un crédito sin problemas. Pero para que nos lo den, tendríamos que hipotecar toda la maquinaria. Pero ningún banco acepta tractores como garantía, porque se han depreciado en un 90%. Los tractores tienen más de 20 años. Fueron entregados en su momento por el Ministerio de Agricultura. Durante el sistema soviético, la mayoría de la producción agrícola era comprada por el Estado. La desintegración de la Unión Soviética y la entrada en una economía de mercado puso fin a esta práctica. Tengo claro que nadie va a ayudarnos. Recibimos la visita de algunos diputados de la Rusia Unida, del Partido Agrario o del Partido Comunista de la Federación Rusa. Vienen, nos reúnen y nos dicen lo mal que viven los campesinos. ¿Entiende? Viene a decirme lo mal que vivo. Los he de sobra sin ellos. No tiene que venir desde Moscú para decírmelo. Cuando preguntamos a los diputados del Partido Agrario o del Partido Comunista qué pueden hacer por nosotros, dicen que nada, porque Rusia Unida tiene la mayoría absoluta. Nos enfadamos mucho. Estamos condenados a sobrevivir. Y nadie tiene la valentía de decirnos, no os necesitamos. El antiguo encargado del Sopkos ha conocido días mejores, pero fue bajo el comunismo cuando la agricultura no estaba relegada a un segundo plano. Hoy la región de Altai paga un alto precio por una política basada en la explotación del petróleo y el gas. La granja lechera de Alexander Bünder tiene 200 cabezas. Y en este campo también debe luchar para subsistir. Páborátese. El Estado se comporta con nosotros como un ladrón. Estoy convencido. Para ellos, somos las gallinas de los huevos de oro. Nosotros tenemos que mantener a nuestros trabajadores. No tienen otro sitio donde ir. Y son 32. He crecido con ellos. Llevamos 30 años trabajando juntos. ¿Cómo voy a decirles que ya no los necesito? Los trabajadores llevan cuatro meses sin cobrar. ¿Qué nos queda? Nadie escucha a la gente como nosotros. ¿Quién nos necesita? Nadie. ¿Qué siento? Me encantaría lanzarles una bomba. Enero de 2005. Por primera vez en la Rusia de Putin, las víctimas de la sociedad alzan su voz. Durante más de una semana, miles de personas se manifiestan por todo el país contra la liquidación de las pocas prestaciones sociales que les quedan a los pensionistas. Su presión de la gratuidad del transporte público y de ciertos medicamentos. Las últimas reformas de Putin son consideradas un crimen contra el pueblo. La ideología de Putin es que hay una entidad del Estado y luego está el pueblo. Es también una entidad, pero aparte. Toda su política se basa en la relación entre el Estado y el pueblo. El concepto según el cual el pueblo crea un Estado que debe estar a su servicio jamás se le ha pasado por la mente. Hemos ido preparando nuestra llegada al poder y las reformas que hemos emprendido a continuación por un objetivo concreto, el de la reconstrucción de Rusia. Primero hemos querido establecer ese objetivo, el de reconstruir Rusia y después hacerla indestructible. El territorio de Altai no ha escapado a la oleada de protestas. En Barnaul, la capital de la región, los manifestantes han levantado barricadas en todas las carreteras. Vladimir Rishkov es un atento observador de las condiciones de vida de sus conciudadanos. Diputado liberal independiente de Altai recorre la región para conocer los problemas. Esta vez ha sido invitado por la Asociación de Trabajadores Veteranos de Barnaul. Bueno, queridos barnaulistas, queridos veteranos, ¿me empezamos? Sí. ¿Hemos conocido un año tres años atrás? Bueno, hubo una reunión, me acuerdo. Sí, sí, hubo. Y quizás, por ejemplo, hubo una vez más o dos. Ha pasado más de un año desde las manifestaciones de enero de 2005, pero el resentimiento sigue vivo. Lo que me parece que me parece que ahora en la obra de la República y de la República de la República es que ahora hay muy grandes y ahora mismo con esto el gobierno de la República uno por otro admonía social garantías de la región. Así es la política. 800-700 рублей каждый месяц. Сейчас вообще ходить не могу и инвалидность не дают. Так что, я на свою пенсию смогу это все сделать, когда я ходить уже не могу? Ну, потому что это вот проклятая перестройка. А по ценам было что-то вверх? Да мне вместо двух тысяч дали два рубля. Я на них все четыре коробка спичек могу купить вместо четырех телевизоров. Да мы нищие. Потому что никто не считает издерживания, никто не считает внутренне оборудование. Ну почему не считают так? Кто-то должен посчитать. Кто-то должен их остановить. Не мы же пойдем. Мы должны остановить. Ну а каким образом? Мы сейчас стадом встанем и пойдем туда. Ну должны наши представители в качестве вас, в качестве ваших помощников, в качестве депутатов, они должны защищать. Ну а как мы все-то можем это сделать? Ну вот как я работаю, я так и делаю. Ну а разве нельзя их обзывать, если они не делают? Обзывать нужно их, раз они не работают нормально. Того же Герасименко и Поршунова. Они нормально работают. Избрали. А где выбор-то? Выбор-то где? Вот зайдет в список за одного человека проголосовать? Ну как же за одного? Ну почему за одного? Что-то получается, что-то нет. Почему мы не делаем? Мы за скотки. Вот до выбора и были одного человека. Выбор есть. Несколько кандидатур и все голосуют за эту единую Россию. Что там людям она сделала? Сейчас выборы были. Все проголосовали за единую Россию. А потом сидят и возвращают. Десять человек в каждом округе можно было выбрать из десяти. Выбрали самых богатых, самых жуликоватых. Так нужно давать работу людям, чтобы не было кредитов. Почему нет работы у людей? Почему у депутатов у всех есть работа, которая может содержать и семью, и людей всех, а у народа нет? А во-вторых, как же борьба с коррупцией, если они сами все это возглавляют? Ну там иди, где все делают. Эта irа nunca llegará a Moscу. Con el actual sistema de poder no hay ningún lazo entre el pueblo y el gobierno. Los ministros viven en Moscú, van en lujosas limusinas, viven en mansiones, pasan sus vacaciones en lujosos balnearios. Los más caros del mundo están llenos de funcionarios rusos. No se preocupan de lo que ocurre en esta sala, ni de la gente que está aquí. Sin embargo, la indignación de estos pensionistas ha llegado al Kremlin. Enfrentado a las protestas, Putin ha tenido que retirar su proyecto de ley. En la Duma, el parlamento ruso, pocos se han atrevido a oponerse al jefe del Kremlin. Y el diputado de Altai es una excepción. A sus 40 años, Vladimir Rishkov ya tiene una amplia experiencia política. Con 27 años, fue el diputado electo más joven. Después, ayudado por su mentor de entonces, el primer ministro Chernomirding, fue nombrado vicepresidente de la Asamblea Nacional. Demócrata convencido es uno de los más firmes oponentes de Putin desde que llegó al poder en marzo de 2000. Desgraciadamente, la Duma estatal ya no tiene un papel importante en la vida del país. Un parlamento formado en su mayoría por miembros del partido de Putin no es más que una herramienta dócil en manos del Kremlin. Con 310 escaños de 450, Putin disfruta de mayoría absoluta en la Duma. Y el nuevo sistema electoral que excluye a los partidos políticos pequeños se ideó para fortalecer aún más su poder en la Asamblea en las elecciones de 2007. De hecho, en Rusia se ha restaurado el antiguo sistema soviético. La televisión pertenece al poder y sirve a su propaganda. El poder ha creado un único partido que aspira al monopolio. La oposición está perseguida y apartada de la briega política. Todo eso demuestra que Rusia no es hoy un país democrático y que una vez más está dominado por una autocracia. Es decir, me gustaría hablar de otra y 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 de otra que no es que en la televisión de la televisión se han se han asignató las necesidades de la sociedad y y se han asignató los intereses. Nos deberíamos crear garantías que el sistema de la televisión sea más 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 menos de la la y y y y y y a través de todo el espectro de fuerzas políticos en el país. Pero en 2002, el Krenling clausuró la emisora y se renovó completamente la redacción. La independencia llegó a su fin. Desde entonces, Gleb Pavlovsky se ha convertido en la estrella de la propaganda oficial. Hoy el asunto a tratar es la discrepancia comercial entre Rusia y sus vecinos sobre el tema del vino de Georgia. En su brillante programa, el único invitado es el mismo. Gleb Pavlovsky evita hablar de temas delicados. Desde mi punto de vista, yo diría que la televisión es como el teatro. Un teatro informativo en el mejor de los casos. Con Putin solo ha cambiado una cosa. Ahora los jefes de las cadenas están en contacto permanente con los principales políticos del equipo del presidente Putin. Yo diría que han llegado a un acuerdo. Los jefes de las cadenas les dicen a los políticos, vosotros os encargáis de la política y nosotros nos ocuparemos del pensamiento de las gentes. Vosotros tenéis a la élite y nosotros a las masas. Las cadenas consiguen beneficios millonarios, sin precedentes. No tiene nada que ver con la censura, solo con los beneficios. En Barnaul, como en Moscú, la información está censurada. Valery Sabinkov lleva meses sufriendo amargamente. Periodista independiente, dirige un diario de internet muy popular en la región. En el momento de las últimas elecciones locales, recibió una extraña visita. Fueron muy cautos. Me hicieron ver que venían de Moscú para montar una campaña de desprestigio contra el diputado Ryskov, aunque nunca pronunciaron su nombre. Me mostraron una fotografía diciéndome, este es el hombre, como si fuera una película de espías de serie B. Y añadieron, esto es una oferta, pero no aceptamos una negativa. La maquinaria a la que representamos es un bulldozer y solo tienes dos opciones. O te unes a nosotros en la cabina para manejar los mandos, o caerás bajo la apisonadora con Ryskov y los otros. La apisonadora en cuestión era el partido de Putin, Rusia unida. A pesar de las amenazas, Valery se negó a ceder al chantaje. Las represalias no tardaron en llegar. Tomaron la forma de un artículo anónimo que circuló en su foro, en el que se caricaturizaba a los musulmanes. Apenas había aparecido cuando un funcionario del Ministerio del Interior se presentó en Barnaul. Acusó a Sabinkov de incitación al odio racial y exigió la clausura del sitio web. La maniobra pareció una manipulación. A Valery le preocupa su futuro. Espero poder seguir conmigo. La cuestión es saber cuánto tiempo nos dejarán seguir trabajando, aunque podemos alojarnos en un servidor fuera de Rusia y lejos de su jurisdicción. Pero la solución legal no es suficiente. Como me dijo el líder de un partido local, es una idea excelente, pero antes o después estarás en la calle con una bolsita de heroína deslizada en tu bolsillo y tu inteligente esquema legal se vendrá abajo. A día de hoy, tras 18 meses de procedimiento legal, Valery no ha recibido ninguna citación para el juicio. Los que están en el poder manipulando la información creen que mientras se muestre una imagen optimista del país, todo irá bien y el índice de popularidad de Putin seguirá siendo alto. Para ellos eso es lo que importa, así que hay que mostrar una imagen idílica. La vida de la gente es como la muestran, no como es de verdad. Esa es la lógica imperante. La vida de la gente es como la de la gente es como la de la gente es como la de la gente. Lejos de Moscú, en Barnaul, Vladimir Ryskov lleva muchos años enfrentándose a realidades que el jefe del Kremlin evita recordar. Tres días al mes acude a su oficina en la región de Altai. Cuando llega, se encuentra que muchos ciudadanos han solicitado una entrevista con él. Son hombres y mujeres sufriendo situaciones que siguen sin solución desde hace muchos años. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso fue hace nueve años. Ese hombre dejó atrás esposa y dos hijas, ahora en edad de ir a la universidad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En primer curso esto costó 37 000 рублей. ¿Por qué? Vexel. Nosotros vendemos el Jiguli. Nosotros vendemos la машina para dar la oportunidad de subir a la primera vez en la primera vez. Luego, como se convierte, la la primera vez en la primera vez. Pero no nos vendemos en el próximo año. Nosotros vendemos ya no. Esto es todo, lo que pudimos vendemos. Yo ahora en el domingo vio, el acuerdo sobre el образo de crédito, para que un hombre se puede tener crédito en el banco en 10 años. Esto podría ser útil para que no se viera nada más, sino que no se viera a comprar nada más, pero el crédito dejevaje a 10 años. La administración se presenta en la sede. ¿Vladimir Alexandrovich, este también es muy importante para ser un problema? ¿Qué es un problema? Este es un problema, que el que se ha hecho, que no se han hecho, no se han hecho, no se han hecho. ¿Cuánto tiempo, dos, tres? ¿Cuánto tiempo? a los nuestros nuestros hijos y yo no estoy sola con mis chicos hay muchos ¿cuántos de los niños? ¿cuántos de los niños en Chichén en estos años? y los niños, yo no estoy уверена que ellos estudian muy bien y que ellos muy bien son niños ni de los padres, nunca hubiera porque él trabajó y le enseñó a sus hijos a los padres, no y lo mismo y nos enseñó que es mi padre y las primeras son de los padres no, no, no no, no pues ya se si teguevam por trabajar con los rector de los universitarios para que las dejeccionados mientras que esto se espera vamos a trabajar no, 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 vamos a hacer vamos a hacer vamos a ayudar Gracias. Prestaciones y pensiones sin pagar, litigios con la administración, problemas de vivienda. A los que vienen aquí se les acumulan las dificultades. La campiña donde vivimos es muy importante. Es una zona rural y remota, y nadie se preocupa por nosotros. Ellos tienen su forma de vida y nosotros la nuestra. Moscú es un estado y el resto de Rusia es otro país. Gracias por ver el video. ¿Dogavimos? Y les déjame a los habitantes que desde el día de hoy estoy haciendo tus problemas. ¿De acuerdo? Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta luego. La gente suele venir a verme en última instancia, después de haber recurrido a la administración y no haber obtenido ayuda. Solo entonces vienen a ver a un diputado esperando que su autoridad y estatus pueda ayudarles. He hecho algunas estadísticas. He logrado desbloquear la situación en siete casos de cada diez. Eso significa que un 70% de la gente que viene a mí consigue ayuda. En el 30% restante no puedo hacer nada por ellos porque sus problemas no tienen solución. La mayor dificultad es la pobreza. El país es muy pobre. Más de la mitad de la población está casi en el umbral de la pobreza y los salarios son muy bajos. Un salario mensual de 100 dólares implica muchos problemas. La gente no puede pensar siquiera en comprarse su propia casa y no puede permitirse pagar los estudios de sus hijos. La pobreza es la lacra de los rusos. Estamos en la zona norte de Barnaul, a unos metros de la subestación eléctrica. Aquí viven Vera y Galina desde finales de los años 70. Como le contaron al diputado de Altai, estas dos pensionistas no tienen escritura de propiedad. Con el comunismo, esa palabra estaba prohibida. Hace seis meses, la administración ordenó su desalojo. Las autoridades alegan razones de salubridad. El barrio está demasiado cerca de las líneas de alta tensión. Con una pensión mensual de 100 euros, Vera y Galina nunca podrán permitirse pagar el alquiler de una nueva casa. La gente no tiene que ver. ¿Qué piensa? ¿Cómo te parece? ¿No, no, 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 no? No, 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 no. Bueno, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué dejar todas las cosas buenas que habíamos logrado? Nuestra industria iba bien, construíamos buenos aviones y otras muchas cosas. Teníamos de todo. ¿Por qué no hemos tirado todo por la borda? Lo han saqueado todo. Está destruido, como siempre. Destruimos el mundo y luego lo reconstruimos. ¿Y qué es la democracia según ustedes? ¿La democracia...? Galina, ayúdame a definir lo que es la democracia. Yo diría que es... ...como en los viejos tiempos. Si pensamos en cómo eran las cosas antes, es trabajar honestamente y no hacer daño a nadie. En una democracia, pobres y ricos, todos son iguales. Debemos tener libertad de movimientos y libertad de expresión. Todo el mundo debe poder trabajar. Pero aquí solo los ricos tienen libertad y democracia. Los que no tienen dinero tampoco tienen democracia. Yo voy tirando, pero vivo. Hay gente que rebusca en los cubos de basura. Gente que no tiene casa y vive en la calle. Nosotras al menos conservamos la dignidad. Tenemos una casa y un huerto que nos da de comer. No pasamos hambre. Puede que solo tengamos patatas y pan. Nunca comemos carne ni salchichas, pero seguimos vivas. Al principio, el nuevo poder declaró que desarrollaría programas para mejorar las condiciones de vida en el país y la eficiencia de las instituciones. Paralelamente, siguen otra estrategia que consiste en decir Sabemos lo que hay que hacer, pero no nos entorpezcáis. Los medios no deben entorpecernos, ni el mundo de los negocios tampoco. En eso se han convertido. Y en cuanto a la oposición, ya vemos lo que ha quedado de ella. En los años 90, la Asamblea Regional tuvo un importante papel como contrapoder frente al centralismo del Estado heredado del comunismo. En los pasillos de la Duma de Altai, a la que aún se refieren como soviet regional, Alexander Nasarchuk, de 67 años, se siente en casa. Aquí están los grandes hombres de Altai. Por supuesto, Kalashnikov, conocido en todo el mundo. Y este es el cosmonauta Titov. Estos dos personajes históricos son el orgullo de la región de Altai. Alexander Nasarchuk lleva más de 10 años presidiendo el soviet de Altai. Síganme, por favor. Esta es la sala del Parlamento Regional. Tenemos un pleno mensual. Aquí se reúnen todos los diputados de Altai. También es donde yo trabajo, donde me siento. A mi izquierda, el vicepresidente. Y a mi derecha, donde se sienta el gobernador de Altai. Aunque sigue presidiendo, ha perdido una gran parte de su poder. A principios de 2005, Vladimir Putin se arrogó el derecho de disolver las asambleas locales y de nombrar a los gobernadores regionales. Ahora Alexander Nasarchuk trabaja bajo la estricta vigilancia de Moscú y la amenaza permanente de disolución. El Consejo de la Federación Rusa ha tomado una decisión injusta. Ha frenado drásticamente los derechos de los legisladores. Sabemos que eso perjudica los intereses del pueblo, pero no podemos evitarlo. No queremos un país de segunda. Rusia debe ser una gran potencia. Los objetivos fijados por el presidente Putin son compartidos por nuestro pueblo y está consiguiendo muchas cosas. Pero la cuestión sigue latente. ¿Estamos consiguiendo esos objetivos? En 15 años de perestroika no hemos logrado el nivel de desarrollo que teníamos antes. Antes de Putin, en Rusia no había estado. Era una masa amorfa. No solo al borde del colapso, sino también al borde de la secesión. Teníamos que poner fin a eso. La gente estaba preparada para cualquier cosa. Con Yeltsin, Alexander Nasarchuk fue ministro de Agricultura y durante un tiempo aliado de las fuerzas en el poder. Pero desde la aprobación de la ley que ponía fin a la autonomía regional, se ha pasado a la oposición. Como líder del Partido de los Agricultores de Altay, continúa movilizando a sus huestes. Granjeros, terratenientes o empresarios del sector agroalimentario comparten la misma nostalgia por la Rusia soviética. ¡Aplausos! ¡Aplausos! La ceremonia es engañosa, ya que desde la llegada de Putin al poder, el Partido Agrario ha sufrido un grave desgaste. ¡Aplausos! 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 Hace seis años, el Partido Agrario tenía 43 diputados, hoy solo 11. La Fiscalía ha iniciado una investigación sobre las últimas elecciones en uno de los distritos electorales de nuestra región. Según mis fuentes, hay pruebas, especialmente imágenes de televisión, que muestran que algunos electores han sido comprados por un candidato. Uno muy concreto. Alexander Nasarchuk se niega a hablar más, pero hemos encontrado el reportaje en cuestión. Hasta ahora ninguna televisión rusa ha querido emitirlo. Los protagonistas de nuestro reportaje son gente de Novosirikabni. Este pequeño pueblo está situado en una zona muy pobre, como muestran las imágenes. Casi todos los habitantes son desempleados. De repente, un cierto Pekarsky, candidato de Rusia Unida, se interesa por este lugar perdido. En nuestro pueblo no trabaja nadie. La mitad son drogadictos, la otra mitad borrachos. No hay nadie para trabajar. Cuando anochece, todos están aturdidos, por las drogas o por el alcohol. Así es nuestro pueblo. O sea, que aquí se puede comprar a un hombre por 50 rublos. Por supuesto. Hubo mucha gente que se peleó por conseguirlo. Mi hijo consiguió 50 rublos con el carné de identidad de mi hermana, porque se había dejado el suyo en casa. Se había olvidado su carné de identidad. Chicas, ¿os han pagado algo? 50 rublos, menos de 2 euros, es la cantidad que los habitantes de este pueblo parecen haber recibido por votar al candidato de Rusia Unida. Volvemos en marzo durante las legislativas parciales. Un pequeño equipo de periodistas de Barnaul decide hacer una investigación. Pero la oficina de Rusia Unida está bien protegida. En el exterior, los labios están sellados. He hablado de este asunto del soborno con mucha gente. Ni siquiera saben a quién han votado. Algunos dicen que les dieron dinero, pero otros dicen que no. Con 50 rublos, la gente puede comprar comida a sus hijos. ¿Y ha votado por un desconocido? Son todos iguales. Hablemos francamente. La Constitución nos ha dado el derecho de votar libremente, ¿no es cierto? Yo puedo votar a quien quiera. Es mi derecho. Pero llega un sinvergüenza y me pide que le venda mi derecho por 50 rublos. Y se lo vendemos. Le vendemos lo que sea. Como dice mi padre, nosotros ya no podemos hacer nada y los jóvenes menos. Si mañana les dicen, como llevan una vida muy dura, vendan a su hija un prostíbulo, nosotros les pagamos. Nuestras hijas ni siquiera nos preguntan. Se venden ellas solas. Mejor venderse en un burdel que vivir en libertad como viven aquí. Estas imágenes están hoy en manos de la justicia rusa. Se ha iniciado una investigación, pero el autor de este reportaje ya ha sido despedido de la cadena local para la que trabajaba. La gente espera una mejora de sus condiciones de vida con Putin. Y creo que deben tener confianza en él hasta el final de su mandato. Porque, a ojos del electorado, asume la responsabilidad de la situación actual. La mayoría cree que la situación está mejorando. La gente no es tonta como para apoyar a un gobierno con el que su nivel de vida esté empeorando. Sin embargo, la vida ha empeorado considerablemente para algunos. Especialmente para Dimitri. Como técnico fue llamado en 1986 para unirse a la operación de extinción del infierno nuclear de Chernóbil. 60.000 hombres como él llegaron de toda la URSS. Les llamaban los liquidadores. 20 años después, el desastre ha dejado 65.000 muertos y decenas de miles de discapacitados. Cuando volví de Chernóbil, mi salud empeoró. Antes era un roble. Tenía energía para cualquier cosa. Podía saltar. Me sentía con fuerzas hasta de volar. Desgraciadamente, desde entonces, mi salud ha caído en picado. Estas son fotos de mis hijos. Vivo por ellos. Después de pasar por Chernóbil, la mitad de los liquidadores se suicidaron. Durante años no hemos recibido ayuda alguna del Estado. Esta es mi farmacia personal. Como verán, hay un montón de medicinas de todo tipo. No podría pasar sin ellas un solo día. Son vitales para mí. Sin ellas moriría. Tengo 16 enfermedades directamente relacionadas con la radiación. Los peores problemas los tengo en el cerebro. Tengo un tumor. Los médicos me han dicho que es benigno, pero me provoca problemas circulatorios. Dmitri tiene 52 años y vive de una pensión de invalidez. 110 euros al mes. Tiene derecho por ley a una paga extra de 80 euros para cuidados médicos. No ha recibido un céntimo en años. Y con Putin nada ha cambiado. Si el Estado hubiera pagado las prestaciones sociales, según las leyes existentes, el país habría ido a la bancarrota. Tendría que haberse declarado insolvente. En lo que podremos llamar área postsoviética, todos los sistemas económicos eficientes se han deshecho de las prestaciones sociales, heredadas de la era comunista. Un argumento inaceptable para Dmitri. El antiguo liquidador ha presentado una demanda contra el Estado. Solo nunca se habría embarcado en una lucha así. Después de una larga búsqueda, ha encontrado un apoyo inesperado en el Sindicato de Ayuda para la Defensa Internacional. Juristas y abogados voluntarios de esta asociación independiente están especializados en procedimientos civiles contra la administración. No voy a iniciar acciones ni contra mi país ni contra mi pueblo. Estoy demandando a los funcionarios y al aparato burocrático. Me han amenazado por teléfono y han intentado declararme apto para trabajar. Querían obligarme a pasar un examen médico para probar que no era un perjudicado por Chernobyl. Pero estoy enfermo y no puedo trabajar de ninguna manera. La negativa del Estado a pagar cantidades tan modestas es vergonzosa a pesar de la decisión del Tribunal Europeo sobre las víctimas de Chernobyl. La sentencia data de marzo de 2005. El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos ha reconocido a Dmitri como víctima e impuso a Rusia el pago de su deuda, unos 900 euros. Ahora hay más de 20.000 quejas contra la Federación Rusa en el Tribunal Europeo. Nunca ha habido tantas, pero el Estado hace oídos sordos. Para luchar contra esta injerencia exterior, Vladimir Putin promulgó en 2006 una ley que controlaba la acción de organizaciones no gubernamentales. A partir de ese momento quedaba prohibida toda ayuda económica del exterior. La legitimidad de la ley no es aceptada ni en Rusia ni en el extranjero. Ha sido criticada por países extranjeros, por el Parlamento Europeo y también por el Congreso de los Estados Unidos. Todos coinciden en que una ley así no puede existir en un país democrático. Y todos coinciden también en que una ley así destruye la sociedad civil. En Rusia hay más de 200.000 organizaciones no gubernamentales. Unas 50 de ellas estaban financiadas por fundaciones occidentales. Esas organizaciones constituían una especie de oligarquía apoyada por subvenciones extranjeras. Siempre han recibido su financiación de Occidente, donde estaban muy bien consideradas. Personalmente no las veo tan mal, ni que representen un peligro. Sin embargo, creo que su situación económica y política, privilegiada respecto al resto de las ONGs, era injusta. No se pueden prohibir ni abolir compromisos de ese tipo. Se pueden entorpecer, o a lo sumo convertirlos en actividades ilegales, ¿no? Pero nada más. También se puede prohibir a la gente que respire. De Barnaul a Moscú, las voces empiezan a romper el muro de silencio. No son políticos ni intelectuales. Simples ciudadanos decididos a reclamar sus derechos. Galina es uno de ellos. Hace unos años, en Barnaul, se unió a una asociación de padres de niños con problemas. Lleva tiempo sosteniendo una lucha implacable por su hijo, Sasha. Prefiero no pensar que el presidente Putin sabe lo mal que va nuestro país y no hace nada. Prefiero pensar que su falta de acción es debida a la ignorancia. A finales de 2004, la administración rusa puso fin al transporte público gratuito para discapacitados, una medida heredada del comunismo. Ni las cartas ni las protestas de los políticos evitaron la medida. Galina se topó con un muro de silencio. Eso somos nosotros detrás de mi amiga Luzmila, con nuestras mochilas. Ese es Sasha y esa yo. Galina y las madres de la asociación decidieron pasar a la acción. Cogimos un tren a las seis de la mañana. Era muy temprano para Sasha. Fue el inicio de un largo viaje. Mira esa familia a nuestra derecha y cómo nos mira ese hombre. Todo el mundo nos miraba pasmado. Les sorprendía que hubiéramos llegado tan lejos. Les resultaba increíble. Partiendo de Barnaul, mujeres y niños llegaron a Moscú en tren. 3.000 kilómetros. Nueve días de viaje. Pueblo tras pueblo lucharon para transmitir su causa a la opinión pública y forzar a las autoridades a reconsiderar su decisión. Estas son las peticiones y la carta que hemos escrito al presidente. Y estas son las firmas de apoyo que hemos recogido. Las pedimos en todas las ciudades por las que hemos ido pasando desde que salimos. Pasaban los días y la acción de Galina se vio recompensada por un gran éxito en todo el país. En cada parada, cadenas de televisión, políticos o simples ciudadanos se sumaban a su causa. Como ciudadano, como ser humano y como representante de la administración, estoy aquí apoyándolas. Y aunque no soy responsable de nada, haré todo lo que pueda para ayudar. Moscú, última etapa del viaje. A pesar del despliegue mediático, el llamamiento lanzado por Galina fue ignorado por el gobierno. La ley no se cambió. El transporte público gratuito para los discapacitados no se ha restablecido. Han intentado quitarnos de en medio, ocultar nuestros problemas. No querían que la gente nos escuchara y hoy nos han ofrecido pagarnos el billete de vuelta a casa. Así es como funcionan ellos. El nuestro era un grito de desesperación, pero la gente evoluciona y se está despertando. Esperamos que la nueva ola de protestas llegue de más allá de Altai. Hoy los padres están dispuestos a llevar la protesta a las calles y a interponerse en el camino de los ministros, para obligarles a hablar con nosotros, a que escuchen lo que tenemos que decirles. Rusia no puede seguir mucho tiempo como un régimen autoritario. La libertad prevalece en todo el mundo. Es imposible que sigamos así. La gente joven quiere libertad y aspira a disfrutarla. Soy optimista, aunque sé que el camino de Rusia hacia la democracia siempre ha sido muy tortuoso. Son la oposición democrática. Partidos políticos, colectivos alternativos o asociaciones de ciudadanos, esta vez marchan bajo un estandarte común. En marzo del año pasado denunciaron las condiciones de vida de los soldados del ejército ruso. ¿Qué? ¿Cómo hagas leyes con nuestras vidas? ¿Cómo hagas lo que cremos con nuestra vida y con nuestra historia? No podemos suponer que Rusia se desvile, no podemos suponer que no trasrosan los niños, no podemos suponer que no buscan ni niños de sus rodadas en los casos de la guerra. Yo te pregunto, no te preocupes, que las historias, que suceden con los chicos en los ejes, no hay en tu vida. Hoy protestamos contra los отношimientos entre la ley y la sociedad, que se estableció en los años de la presidencia de Putin. La reunión no ha movilizado a multitudes. Es muy diferente a las grandes manifestaciones en las que participaban miles de personas en época de Yeltsin. Con Putin, la oposición se ha reducido a la mínima expresión. No debemos pensar que Putin es un hecho político. Putin no es un plan político. Es ante todo un proyecto de comunicación. Y desde ese punto de vista, debemos considerar todo lo que hace. Las mismas convenciones sociales, las mismas imágenes, el mismo vestuario. A primera vista podríamos pensar que sigue siendo el 25 de abril de 2005, cuando Vladimir Putin pronunció su discurso a la nación. Pero este es de un año después y suena prácticamente igual. Su discurso siempre abarrota la Cámara. Y como siempre, en esta época del año, los miembros de la Duma, generales y autoridades religiosas han venido a escuchar a Vladimir Putin. La guerra en Chechenia, el escándalo yucos, las leyes que restrigen las libertades, asuntos que fueron ignorados una vez más en la primavera de 2006. La guerra en Chechenia ha iniciado una investigación sobre las últimas elecciones en uno de los distritos electorales de nuestra región. Según mis fuentes, hay pruebas, especialmente imágenes de televisión, que muestran que algunos electores han sido comprados por un candidato. Uno muy concreto. Alexander Nasarchuk se niega a hablar más, pero hemos encontrado el reportaje en cuestión. Hasta ahora ninguna televisión rusa ha querido emitirlo. Los protagonistas de nuestro reportaje son gente de Novosidicadnia. Este pequeño pueblo está situado en una zona muy pobre, como muestran las imágenes. Casi todos los habitantes son desempleados. De repente, un cierto Pekarsky, candidato de Rusia Unida, se interesa por este lugar perdido. En nuestro pueblo no trabaja nadie. La mitad son drogadictos, la otra mitad borrachos. No hay nadie para trabajar. Cuando anochece, todos están aturdidos, por las drogas o por el alcohol. Así es nuestro pueblo. O sea, que aquí se puede comprar a un hombre por 50 rublos. Por supuesto. Hubo mucha gente que se peleó por conseguirlo. Mi hijo consiguió 50 rublos con el carné de identidad de mi hermana, porque se había dejado el suyo en casa. Se había olvidado su carné de identidad. Chicas, ¿os han pagado algo? 50 rublos, menos de 2 euros, es la cantidad que los habitantes de este pueblo parecen haber recibido por votar al candidato de Rusia Unida. Volvemos en marzo durante las legislativas parciales. Un pequeño equipo de periodistas de Barnaul decide hacer una investigación. Pero la oficina de Rusia Unida está bien protegida. En el exterior, los labios están sellados. He hablado de este asunto del soborno con mucha gente. Ni siquiera saben a quién han votado. Algunos dicen que les dieron dinero, pero otros dicen que no. Con 50 rublos, la gente puede comprar comida a sus hijos. ¿Y ha votado por un desconocido? Son todos iguales. Hablemos francamente. La Constitución nos ha dado el derecho de votar libremente, ¿no es cierto? Yo puedo votar a quien quiera. Es mi derecho. Pero llega un sinvergüenza y me pide que le venda mi derecho por 50 rublos. Y se lo vendemos. Le vendemos lo que sea. Como dice mi padre, nosotros ya no podemos hacer nada y los jóvenes menos. Si mañana les dicen, como llevan una vida muy dura, vendan a su hija un prostíbulo. Nosotros les pagamos. Nuestras hijas ni siquiera nos preguntan. Se venden ellas solas. Mejor venderse en un burdel que vivir en libertad como viven aquí. Estas imágenes están hoy en manos de la justicia rusa. Se ha iniciado una investigación, pero el autor de este reportaje ya ha sido despedido de la cadena local para la que trabajaba. La gente espera una mejora de sus condiciones de vida con Putin. Y creo que deben tener confianza en él hasta el final de su mandato. Porque, a ojos del electorado, asume la responsabilidad de la situación actual. La mayoría cree que la situación está mejorando. La gente no es tonta como para apoyar a un gobierno con el que su nivel de vida esté empeorando. Sin embargo, la vida ha empeorado considerablemente para algunos. Especialmente para Dimitri. Como técnico fue llamado en 1986 para unirse a la operación de extinción del infierno nuclear de Chernóbil. 60.000 hombres como él llegaron de toda la URSS. Les llamaban los liquidadores. 20 años después, el desastre ha dejado 65.000 muertos y decenas de miles de discapacitados. Cuando volví de Chernóbil, mi salud empeoró. Antes era un roble. Tenía energía para cualquier cosa. Podía saltar. Me sentía con fuerzas hasta de volar. Desgraciadamente, desde entonces, mi salud ha caído en picado. Estas son fotos de mis hijos. Vivo por ellos. Después de pasar por Chernóbil, la mitad de los liquidadores se suicidaron. Durante años no hemos recibido ayuda alguna del Estado. Esta es mi farmacia personal. Como verán, hay un montón de medicinas de todo tipo. No podría pasar sin ellas un solo día. Son vitales para mí. Sin ellas moriría. Tengo 16 enfermedades directamente relacionadas con la radiación. Los peores problemas los tengo en el cerebro. Tengo un tumor. Los médicos me han dicho que es benigno, pero me provoca problemas circulatorios. Dmitri tiene 52 años y vive de una pensión de invalidez. 110 euros al mes. Tiene derecho por ley a una paga extra de 80 euros para cuidados médicos. No ha recibido un céntimo en años. Y con Putin nada ha cambiado. Si el Estado hubiera pagado las prestaciones sociales, según las leyes existentes, el país habría ido a la bancarrota. Tendría que haberse declarado insolvente. En lo que podremos llamar área postsoviética, todos los sistemas económicos eficientes se han deshecho de las prestaciones sociales, heredadas de la era comunista. Un argumento inaceptable para Dmitri. El antiguo liquidador ha presentado una demanda contra el Estado. Solo nunca se habría embarcado en una lucha así. Después de una larga búsqueda, ha encontrado un apoyo inesperado en el Sindicato de Ayuda para la Defensa Internacional. Juristas y abogados voluntarios de esta asociación independiente están especializados en procedimientos civiles contra la administración. No voy a iniciar acciones ni contra mi país ni contra mi pueblo. Estoy demandando a los funcionarios y al aparato burocrático. Me han amenazado por teléfono y han intentado declararme apto para trabajar. Querían obligarme a pasar un examen médico para probar que no era un perjudicado por Chernóbil. Pero estoy enfermo y no puedo trabajar de ninguna manera. La negativa del Estado a pagar cantidades tan modestas es vergonzosa a pesar de la decisión del Tribunal Europeo sobre las víctimas de... Aunque nunca pronunciaron su nombre. Me mostraron una fotografía diciéndome, este es el hombre, como si fuera una película de espías de serie B. Y añadieron, esto es una oferta pero no aceptamos una negativa. La maquinaria a la que representamos es un bulldozer y solo tienes dos opciones. O te unes a nosotros en la cabina para manejar los mandos, o caerás bajo la apisonadora con Rizkov y los otros. La apisonadora en cuestión era el partido de Putin, Rusia unida. A pesar de las amenazas, Valery se negó a ceder al chantaje. Las represalias no tardaron en llegar. Tomaron la forma de un artículo anónimo que circuló en su foro en el que se caricaturizaba a los musulmanes. Apenas había aparecido cuando un funcionario del Ministerio del Interior se presentó en Barnaul. Acusó a Sabinkov de incitación al odio racial y exigió la clausura del sitio web. La maniobra pareció una manipulación. A Valery le preocupa su futuro. Espero poder seguir conmigo. La cuestión es saber cuánto tiempo nos dejarán seguir trabajando, aunque podemos alojarnos en un servidor fuera de Rusia y lejos de su jurisdicción. Pero la solución legal no es suficiente. Como me dijo el líder de un partido local, es una idea excelente, pero antes o después estarás en la calle con una bolsita de heroína deslizada en tu bolsillo y tu inteligente esquema legal se vendrá abajo. A día de hoy, tras 18 meses de procedimiento legal, Valery no ha recibido ninguna citación para el juicio. Los que están en el poder manipulando la información creen que mientras se muestre una imagen optimista del país, todo irá bien y el índice de popularidad de Putin seguirá siendo alto. Para ellos eso es lo que importa, así que hay que mostrar una imagen idílica. La vida de la gente es como la muestran, no como es de verdad. Esa es la lógica imparante. Lejos de Moscú, en Barnaul, Vladimir Rishkov lleva muchos años enfrentándose a realidades que el jefe del Kremlin evita recordar. Tres días al mes acude a su oficina en la región de Altai. Cuando llega, se encuentra que muchos ciudadanos han solicitado una entrevista con él. Son hombres y mujeres sufriendo situaciones que siguen sin solución desde hace muchos años. Eso fue hace nueve años. Ese hombre dejó atrás esposa y dos hijas, ahora en edad de ir a la universidad. ¿Qué es lo que se ha hecho? En primer curso, esto se ha hecho 37 000 рублей, esto se ha hecho Vexcel. Nosotros vendimos a la Jiguli, nos vendimos a su auto, para dar la oportunidad de ir a la primera vez a la primera vez. Y luego, como se le vendieron a la primera vez, a la primera vez, a la primera vez. Pero nos vendemos no. Nosotros vendemos no, 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 no. ¿Qué es lo que se puede hacer? Dónde no lo visto, noieren los jamistas. ¿Sólo de un día? ¿Has dos o tres? ¿ tríces? Los niños nuestros síáticos están así, ni una con mis chicos. ¿Has gente ya no mucho? ¿Cuántos de niños que hay en Chichén en estos décados? Los niños, yo no estoy seguro, que y que ellos sean muy bien o no tienen. Los niños eran dientes, si fuera de corazón, entonces si fuera bien deAltecamos. porque él se ahorrar y estudiaba y estudiaba a sus hijos, a su hijo no. Y todo, y ella y la mamá. Las cosas que no se pueden hablar. Yo trabajé con el director de la Universidad de TEC, que los acercarles a búsqueda. de mesa. Vamos a ver si nosotros vamos a trabajar. Bueno, vamos a hablar. Vamos a ayudar. Vamos a ayudar. Por favor. Gracias. ¿Y a Vélena? Gracias a Vélena. Gracias a Vélena. Gracias. A los que vienen aquí se les acumulan las dificultades. La campiña donde vivimos es una zona rural y remota, y nadie se preocupa por nosotros. Ellos tienen su forma de vida y nosotros la nuestra. Moscú es un estado y el resto de Rusia es otro país. Gracias por ver el video. La gente suele venir a verme en última instancia, después de haber recurrido a la administración y no haber obtenido ayuda. Solo entonces vienen a ver a un diputado esperando que su autoridad y estatus pueda ayudarles. He hecho algunas estadísticas. He logrado desbloquear la situación en siete casos de cada diez. Eso significa que un 70% de la gente que viene a mí consigue ayuda. En el 30% restante no puedo hacer nada por ellos porque sus problemas no tienen solución. La mayor dificultad es la pobreza. El país es muy pobre. Más de la mitad de la población está casi en el umbral de la pobreza y los salarios son muy bajos. Un salario mensual de 100 dólares implica muchos problemas. La gente no puede pensar siquiera en comprarse su propia casa y no puede permitirse pagar los estudios de sus hijos. La pobreza es la lacra de los rusos. La pobreza es la lacra de los rusos. La pobreza es la parte 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 de los rusos. La pobreza es la pobreza es la alta de los rusos. La pobreza es la acumulación de 7 рублей cada mes. Ahora no puedo ir a la pasión de la p薬ología. ¿Por qué puedo hacer esto en mi pensión? ¿Por qué no puedo ir a la pasión? Porque esta esta desgrada la reestructura. ¿Puedes comprarme en $2? ¿Puedes comprarme en $4? ¿Puedes comprarme en $4? ¿Puedes comprarme en $4? ¿Puedes comprarme en $4? ¿Puedes funciona comoziałas? ¿Cómo podemos hacer esto? 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 ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer esto? 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 Los terrenos de Alexander Bunder son una antigua granja estatal, un Sobkops, 6.000 hectáreas, de las que viven 400 personas. personas. Hay que poner a punto la maquinaria. Estamos preparando los tractores para las labores de primavera. Pronto será el momento de arar los campos. Podemos pedir un crédito sin problemas. Pero para que nos lo den, tendríamos que hipotecar toda la maquinaria. Pero ningún banco acepta tractores como garantía, porque se han depreciado en un 90%. Los tractores tienen más de 20 años. Fueron entregados en su momento por el Ministerio de Agricultura. Durante el sistema soviético, la mayoría de la producción agrícola era comprada por el Estado. La desintegración de la Unión Soviética y la entrada en una economía de mercado puso fin a esta práctica. Tengo claro que nadie va a ayudarnos. Recibimos la visita de algunos diputados de la Rusia Unida, del Partido Agrario o del Partido Comunista de la Federación Rusa. Vienen, nos reúnen y nos dicen lo mal que viven los campesinos. ¿Entiende? Viene a decirme lo mal que vivo. Lo sé de sobra sin ellos. No tiene que venir desde Moscú para decírmelo. Cuando preguntamos a los diputados del Partido Agrario o del Partido Comunista qué pueden hacer por nosotros, dicen que nada, porque Rusia Unida tiene la mayoría absoluta. Nos enfadamos mucho. Estamos condenados a sobrevivir. Y nadie tiene la valentía de decirnos, no os necesitamos. El antiguo encargado del Sopkos ha conocido días mejores, pero fue bajo el comunismo cuando la agricultura no estaba relegada a un segundo plano. Hoy la región de Altai paga un alto precio por una política basada en la explotación del petróleo y el gas. La granja lechera de Alexander Bünder tiene 200 cabezas. Y en este campo también debe luchar para subsistir. El Estado se comporta con nosotros como un ladrón. Estoy convencido. Para ellos somos las gallinas de los huevos de oro. Nosotros tenemos que mantener a nuestros trabajadores. No tienen otro sitio donde ir. Y son 32. He crecido con ellos. Llevamos 30 años trabajando juntos. ¿Cómo voy a decirles que ya no los necesito? Los trabajadores llevan cuatro meses sin cobrar. ¿Qué nos queda? Nadie escucha a la gente como nosotros. ¿Quién nos necesita? Nadie. ¿Qué siento? Me encantaría lanzarles una bomba. Enero de 2005. Por primera vez en la Rusia de Putin, las víctimas de la sociedad alzan su voz. Durante más de una semana miles de personas se manifiestan por todo el país contra la liquidación de las pocas prestaciones sociales que les quedan a los pensionistas. Supresión de la gratuidad del transporte público y de ciertos medicamentos. Las últimas reformas de Putin son consideradas un crimen contra el pueblo. La ideología de Putin es que hay una entidad, el Estado, y luego está el pueblo. Es también una entidad, pero aparte. Toda su política se basa en la relación entre el Estado y el pueblo. El concepto según el cual el pueblo crea un Estado que debe estar a su servicio, jamás se le ha pasado por la mente. Hemos ido preparando nuestra llegada al poder y las reformas que hemos emprendido a continuación para un objetivo concreto, el de la reconstrucción de Rusia. Primero hemos querido establecer ese objetivo, el de reconstruir Rusia y después hacerla indestructible. El territorio de Altai no ha escapado a la oleada de protestas. En Barnaul, la capital de la región, los manifestantes han levantado barricadas en todas las carreteras. Vladimir Rishkov es un atento observador de las condiciones de vida de sus conciudadanos. Diputado liberal independiente de Altai, recorre la región para conocer los problemas. Esta vez ha sido invitado por la Asociación de Trabajadores Veteranos de Barnaul. ¡Gracias por ver el video! Estamos en la zona norte de Barnaul, a unos metros de la subestación eléctrica. Aquí viven Vera y Galina, desde finales de los años 70. Como le contaron al diputado de Altai, estas dos pensionistas no tienen escritura de propiedad. Con el comunismo, esa palabra estaba prohibida. Hace seis meses, la administración ordenó su desalojo. Las autoridades alegan razones de salubridad. El barrio está demasiado cerca de las líneas de alta tensión. Con una pensión mensual de 100 euros, Vera y Galina nunca podrán permitirse pagar el alquiler de una nueva casa. Bueno, vamos a hablar de su exitingo. zona помогает и все вот эти должны же решить все-таки в нашу пользу и сама ведь основное как нас это немножко как если бы нам сказали сразу что землю там значит нам в наше пользование не отдадут мы бы дальше и деньги бы не тратили не пошли от у нас обнадежили и ведь мы платили в конце концов нам да и отказали это тоже не не гоже так мне было легче при советской лагерь мне было легче при советской лагерь мне было легче при советской лагерь я echo de menos esa época claro que la perestroika era necesaria pero но с ним надо было отказаться porque dejar todas las cosas buenas que habíamos logrado nuestra industria iba bien construyamos buenos aviones y otras muchas cosas teníamos de todo porque lo hemos tirado todo por la borda lo han saqueado todo está destruido como siempre destruimos el mundo y luego lo reconstruimos и и кэс ла демокракия según ustedes кэс леа демокракия галин а а ю да мы а defined и и св情 1970 опер же ты де у я был работник с тяб Reality но во меня завтра он до и из кьEN и человек то с ценовой в демокракий pobres y ricos todos son iguales debemos tener libertad de movimientos y libertad de expresión todo el mundo debe poder trabajar pero aquí solo los ricos tienen libertad y democracia los que no tienen dinero tampoco tienen democracia yo voy tirando pero vivo hay gente que rebusca en los cubos de basura gente que no tiene casa y vive en la calle nosotras al menos conservamos la dignidad tenemos una casa y un huerto que nos da de comer no pasamos hambre puede que solo tengamos patatas y pan nunca comemos carne ni salchichas pero seguimos vivas al principio el nuevo poder declaró que desarrollaría programas para mejorar las condiciones de vida en el país y la eficiencia de las instituciones paralelamente siguen otra estrategia que consiste en decir sabemos lo que hay que hacer pero no nos entorpezcáis los medios no deben entorpecernos ni el mundo de los negocios tampoco en eso se han convertido y en cuanto a la oposición ya vemos lo que ha quedado de ella en los años 90 la asamblea regional tuvo un importante papel como contrapoder frente al centralismo del estado heredado del comunismo en los pasillos de la duma de alta y a la que aún se refieren como soviet regional alexander nazar chuk de 67 años se siente en casa aquí están los grandes hombres de alta y por supuesto kalashnikov conocido en todo el mundo y este es el cosmonauta tito estos dos personajes históricos son el orgullo de la región de alta y alexander nazar chuk lleva más de 10 años presidiendo el soviet de alta y síganme por favor esta es la sala del parlamento regional tenemos un pleno mensual aquí se reúnen todos los diputados de alta y también es donde yo trabajo donde me siento a mi izquierda el vicepresidente y a mi derecha donde se sienta el gobernador de alta y aunque sigue presidiendo ha perdido una gran parte de su poder a principios de 2005 vladimir putin se arrogó el derecho de disolver las asambleas locales y de amenaza permanente de disolución el consejo de la federación rusa ha tomado una decisión injusta ha frenado drásticamente los derechos de los legisladores sabemos que eso perjudica los intereses del pueblo pero no podemos evitarlo no queremos un país de segunda rusia debe ser una gran potencia los objetivos fijados por el presidente putin son compartidos por nuestro pueblo y está consiguiendo muchas cosas pero la cuestión sigue latente estamos consiguiendo esos objetivos en 15 años de perestroika no hemos logrado el nivel de desarrollo que teníamos antes antes de putin en rusia no había estado era una masa amorfa no sólo al borde del colapso sino también al borde de la secesión teníamos que poner fin a eso la gente estaba preparada para cualquier cosa con jeltsin alexander nasarchuk fue ministro de agricultura y durante un tiempo aliado de las fuerzas en el poder pero desde la aprobación de la ley que ponía fin a la autonomía regional se ha pasado a la oposición como líder del partido de los agricultores de altay continúa movilizando a sus huestes granjeros terratenientes o empresarios del sector agroalimentario comparten la misma nostalgia por la rusia soviética los municipios del sector agroalimentario comparten la negociación alabayou shakuru la muhammadjan oviciu directora o o o 2 clasos a la La ceremonia es engañosa, ya que desde la llegada de Putin al poder el Partido Agrario ha sufrido un grave desgaste. El Partido Agrario ha sufrido un grave desgaste. Hace seis años el Partido Agrario tenía 43 diputados, hoy solo 11. Y todos votaron por el Partido Agrario ha sufrido un grave desgaste. El Partido Agrario ha sufrido un grave desgaste. El Partido Agrario ha sufrido un grave desgaste. Con el actual sistema de poder no hay ningún lazo entre el pueblo y el gobierno. Los ministros viven en Moscú, van en lujosas limusinas, viven en mansiones, pasan sus vacaciones en lujosos balnearios. Los más caros del mundo están llenos de funcionarios rusos. No se preocupan de lo que ocurre en esta sala, ni de la gente que está aquí. Sin embargo, la indignación de estos pensionistas ha llegado al Kremlin. Enfrentado a las protestas, Putin ha tenido que retirar su proyecto de ley. En la Duma, el Parlamento ruso, pocos se han atrevido a oponerse al jefe del Kremlin. Y el diputado de Altai es una excepción. A sus 40 años, Vladimir Rishkov ya tiene una amplia experiencia política. Con 27 años fue el diputado electo más joven. Después, ayudado por su mentor de entonces, el primer ministro Chernomirdin, fue nombrado vicepresidente de la Asamblea Nacional. Demócrata convencido es uno de los más firmes oponentes de Putin desde que llegó al poder en marzo de 2000. Desgraciadamente, la Duma estatal ya no tiene un papel importante en la vida del país. Un parlamento formado en su mayoría por miembros del partido de Putin no es más que una herramienta dócil en manos del Kremlin. Con 310 escaños de 450, Putin disfruta de mayoría absoluta en la Duma. Y el nuevo sistema electoral que excluye a los partidos políticos pequeños se ideó para fortalecer aún más su poder en la Asamblea en las elecciones de 2007. Como técnico fue llamado en 1986 para unirse a la operación de extinción del infierno nuclear de Chernóbil. 60.000 hombres como él llegaron de toda la URSS. Les llamaban los liquidadores. 20 años después, el desastre ha dejado 65.000 muertos y decenas de miles de discapacitados. Cuando volví de Chernóbil, mi salud empeoró. Antes era un roble. Tenía energía para cualquier cosa. Podía saltar. Me sentía con fuerzas hasta de volar. Desgraciadamente, desde entonces, mi salud ha caído en picado. Estas son fotos de mis hijos. Vivo por ellos. Después de pasar por Chernóbil, la mitad de los liquidadores se suicidaron. Durante años no hemos recibido ayuda alguna del Estado. Esta es mi farmacia personal. Como verán, hay un montón de medicinas de todo tipo. No podría pasar sin ellas un solo día. Son vitales para mí. Sin ellas moriría. Tengo 16 enfermedades directamente relacionadas con la radiación. Los peores problemas los tengo en el cerebro. Tengo un tumor. Los médicos me han dicho que es benigno, pero me provoca problemas circulatorios. Dmitri tiene 52 años y vive de una pensión de invalidez. 110 euros al mes. Tiene derecho por ley a una paga extra de 80 euros para cuidados médicos. No ha recibido un céntimo en años. Y con Putin nada ha cambiado. Si el Estado hubiera pagado las prestaciones sociales, según las leyes existentes, el país habría ido a la bancarrota. Tendría que haberse declarado insolvente. En lo que podremos llamar área postsoviética, todos los sistemas económicos eficientes se han deshecho de las prestaciones sociales, heredadas de la era comunista. Un argumento inaceptable para Dmitri. El antiguo liquidador ha presentado una demanda contra el Estado. Solo no día. Son vitales para mí. Sin ellas moriría. Tengo 16 enfermedades directamente relacionadas con la radiación. Los peores problemas los tengo en el cerebro. Tengo un tumor. Los médicos me han dicho que es benigno, pero me provoca problemas circulatorios. Dmitri tiene 52 años y vive de una pensión de invalidez. 110 euros al mes. Tiene derecho por ley a una paga extra de 80 euros para cuidados médicos. No ha recibido un céntimo en años. Y con Putin nada ha cambiado. Si el Estado hubiera pagado las prestaciones sociales, según las leyes existentes, el país habría ido a la bancarrota. Tendría que haberse declarado insolvente. En lo que podremos llamar área postsoviética, todos los sistemas económicos eficientes se han deshecho de las prestaciones sociales heredadas de la era comunista. Un argumento inaceptable para Dmitri. El antiguo liquidador ha presentado una demanda contra el Estado. Solo nunca se habría embarcado en una lucha así. Después de una larga búsqueda ha encontrado un apoyo inesperado en el Sindicato de Ayuda para la Defensa Internacional. Juristas y abogados voluntarios de esta asociación independiente están especializados en procedimientos civiles contra la administración. No voy a iniciar acciones ni contra mi país ni contra mi pueblo. Estoy demandando a los funcionarios y al aparato burocrático. Me han amenazado por teléfono y han intentado declararme apto para trabajar. Querían obligarme a pasar un examen médico para probar que no era un perjudicado por Chernobyl. Pero estoy enfermo y no puedo trabajar de ninguna manera. La negativa del Estado a pagar cantidades tan modestas es vergonzosa a pesar de la decisión del Tribunal Europeo sobre las víctimas de Chernobyl. La sentencia data de marzo de 2005. El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos ha reconocido a Dmitri como víctima e impuso a Rusia el pago de su deuda unos 900 euros. La legitimidad de la ley no es aceptada ni en Rusia ni en el extranjero. Ha sido criticada por países extranjeros, por el Parlamento Europeo y también por el Congreso de los Estados Unidos. todos coinciden en que una ley así no puede existir en un país democrático y todos coinciden también que una ley así destruye la sociedad civil. en Rusia hay más de 200.000 organizaciones no gubernamentales. Unas 50 de ellas estaban financiadas por fundaciones occidentales. Esas organizaciones constituían una especie de oligarquía apoyada por subvenciones extranjeras. Siempre han recibido su financiación de Occidente donde estaban muy bien consideradas. Personalmente no las veo tan mal ni que representen un peligro. sin embargo creo que su situación económica y política privilegiada respecto al resto de las ONGs era injusta. No se pueden prohibir ni abolir compromisos de ese tipo. Se pueden entorpecer o a lo sumo convertirlos en actividades ilegales, ¿no? Pero nada más. También se puede prohibir a la gente que respire. De Barnaúl a Moscú las voces empiezan a romper el muro de silencio. No son políticos ni intelectuales. Simples ciudadanos decididos a reclamar sus derechos. Galina es uno de ellos. Hace unos años en Barnaúl se unió a una asociación de padres de niños con problemas. Lleva tiempo sosteniendo una lucha implacable por su hijo Sasha. El увеличimiento es un plus y el увеличimiento es un minus. Esto se va a ir desde el principio de la matemática. ¿Sí? Otra vez. 0,42 menos el увеличimiento. ¿Ves? Lo que se dice un atrejante. Prefiero no pensar que el presidente Putin sabe lo mal que va nuestro país y no hace nada Prefiero pensar que su falta de acción es debida a la ignorancia A finales de 2004 la administración rusa puso fin al transporte público gratuito para discapacitados Una medida heredada del comunismo Ni las cartas ni las protestas de los políticos evitaron la medida Galina se topó con un muro de silencio La gente suele venir a verme en última instancia Después de haber recurrido a la administración y no haber obtenido ayuda Solo entonces vienen a ver a un diputado esperando que su autoridad y estatus pueda ayudarles He hecho algunas estadísticas He logrado desbloquear la situación en 7 casos de cada 10 Eso significa que un 70% de la gente que viene a mí consigue ayuda En el 30% restante no puedo hacer nada por ellos porque sus problemas no tienen solución La mayor dificultad es la pobreza El país es muy pobre Más de la mitad de la población está casi en el umbral de la pobreza Y los salarios son muy bajos Un salario mensual de 100 dólares implica muchos problemas La gente no puede pensar siquiera en comprarse su propia casa Y no puede permitirse pagar los estudios de sus hijos La pobreza es la lacra de los rusos Bueno, queridos barnaulenses, queridos veteranos ¿Empecemos? ¿Todo? Me juntámos desde los 3 años más atrás Pero hubo una reunión, ya creí ¿O me olvidó alguna vez? Ha pasado más de un año desde las manifestaciones de enero de 2005, pero el resentimiento sigue vivo. Yo trabajaba en la fábrica por 54 años en el barrio, empecé en la pensión en 45 años. La pensión de la primera primera era de 69 rubles. Ahora me hace 80 años, no me da la inseguridad, no me da la inseguridad. Puedo, no sé cuánto, 800-700 rubles cada mes. Ahora no puedo ir, no me da la inseguridad, no me da la inseguridad. ¿Cómo puedo hacer esto? Cuando ya no puedo ir, no puedo ir. Porque es una perestrónica. ¿A la inseguridad? ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? el edificio se Valpara que trabaje a la y el rector de la unidad para que la edición de los labores hasta que decida para que queremos y estos domenios vamos a estar en su parte comemos vamos a ayudar con el plan de los labores por la gente por la gente para cómo la vida Prestaciones y pensiones sin pagar, litigios con la administración, problemas de vivienda. A los que vienen aquí se les acumulan las dificultades. La campiña donde vivimos es una zona rural y remota y nadie se preocupa por nosotros. Ellos tienen su forma de vida y nosotros la nuestra. Moscú es un estado y el resto de Rusia es otro país. Gracias. Gracias, Сергей Алексеевич. Gracias. 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 La gente suele venir a verme en última instancia, después de haber recurrido a la administración y no haber obtenido ayuda. Solo entonces vienen a ver a un diputado esperando que su autoridad y estatus pueda ayudarles. He hecho algunas estadísticas. He logrado desbloquear la situación en siete casos de cada diez. Eso significa... Los que están en el poder, manipulando la información, creen que mientras se muestre una imagen optimista del país, todo irá bien y el índice de popularidad de Putin seguirá siendo alto. Para ellos eso es lo que importa. Así que hay que mostrar una imagen idílica. La vida de la gente es como la muestran, no como es de verdad. Esa es la lógica importante. lejos de Moscú, en Barnaul, Vladimir Ryskov lleva muchos años enfrentándose a realidades que el jefe del Kremlin evita recordar. Tres días al mes acude a su oficina en la región de Altai. Cuando llega, se encuentra que muchos ciudadanos han solicitado una entrevista con él. Son hombres y mujeres sufriendo situaciones que siguen sin solución desde hace muchos años. Eso fue hace nueve años. Ese hombre dejó atrás esposa y dos hijas, ahora en edad de ir a la universidad. ¿Por qué no se viva el carácter? En primer curso, este es 37 000 рублей. Nosotros le vendemos el Jiguli. Nosotros vendemos su carácter a su mujer. Para la oportunidad de venir a la primera cura clara. Para después, como se viva, lo que le permiten a la primera cura clara. Pero no nos vendemos, no nos vendemos. Nosotros no nos vendemos. Vladimir Rysann, es todo lo que nos vendemos. Yo ahora tengo un ley en la ley de educación, para que un hombre puede tomar crédito en bancos bajo el precio en 10 años. Esto podría ayudar. Entonces, no se puede comprar nada, sino simplemente tomar crédito en 10 años. Administración ahora se presenta en la sede. ¿Vladimir Aleksandrovich, esto también se dice que es un tema muy importante? ¿Qué es lo que se dice? Presidente de Rusia, Vladimir Vladimir Putin. La Rusia de Putin El discurso de Putin ante el Senado siempre abarrota la Cámara. Como cada año, por las mismas fechas, parlamentarios, generales y autoridades religiosas acuden a escuchar el discurso de Vladimir Putin a la nación. La guerra en Chechenia, el escándalo yukos, el ataque a las libertades públicas... En la primavera de 2005, Vladimir Putin es objetivo de constantes críticas de los círculos diplomáticos occidentales. El propio presidente Bush alude a una deriva autoritaria. Declaración de principios. Pero, ¿cuál es la realidad lejos de los grandes centros del poder moscovita? Para descubrirlo, hemos viajado a la región de Altai, en Siberia Occidental. Una región de la Rusia profunda, fundamentalmente agrícola, donde sigue vivo el recuerdo de grandezas pasadas. A 3.000 kilómetros de Moscú, uno se siente lejos de los grandes discursos de la capital. En Altai, sobrevivir es la cuestión principal. Alexander Bünder tiene 51 años. Su familia lleva varias generaciones cultivando la tierra. Los terrenos de Alexander Bünder son una antigua granja estatal, un Sobkops, 6.000 hectáreas de las que viven 400 personas. Hay que poner a punto la maquinaria. Estamos preparando los tractores para las labores de primavera. Pronto será el momento de arar los campos. Podemos pedir un crédito sin problemas. Estudios de la NTV, la primera televisión privada rusa. Este hombre no es un presentador cualquiera. Gleb Pavlovsky es íntimo de Putin. Historiador de formación, este famoso académico es uno de los consejeros políticos del jefe del Kremlin. No hace mucho, la NTV era conocida por su libertad de criterio. Pero en 2002, el Kremlin clausuró la emisora y se renovó completamente la redacción. La independencia llegó a su fin. Desde entonces, Gleb Pavlovsky se ha convertido en la estrella de la propaganda oficial. Hoy el asunto a tratar es la discrepancia comercial entre Rusia y sus vecinos sobre el tema del vino de Georgia. En su brillante programa, el único invitado es el mismo. Gleb Pavlovsky evita hablar de temas delicados. Desde mi punto de vista, yo diría que la televisión es como el teatro. Un teatro informativo, en el mejor de los casos. Con Putin, solo ha cambiado una cosa. Ahora los jefes de las cadenas están en contacto permanente con los principales políticos del equipo del presidente Putin. Yo diría que han llegado a un acuerdo. Los jefes de las cadenas les dicen a los políticos, vosotros os encargáis de la política y nosotros nos ocuparemos del pensamiento de las gentes. Vosotros tenéis a la élite y nosotros a las masas. Las cadenas consiguen beneficios millonarios, sin precedentes. No tiene nada que ver con la censura, solo con los beneficios. En Barnaul, como en Moscú, la información está censurada. Valery Savinkov lleva meses sufriendo amargamente. Periodista independiente dirige un diario de internet muy popular en la región. En el momento de las últimas elecciones locales recibió una extraña visita. Fueron muy cautos. Me hicieron ver que venían de Moscú para montar una campaña de desprestigio contra el diputado Rishkov, aunque nunca pronunciaron su nombre. Me mostraron una fotografía diciéndome, este es el hombre, como si fuera una película de espía. En una economía de mercado puso fin a esta práctica. Tengo claro que nadie va a ayudarnos. Recibimos la visita de algunos diputados de la Rusia Unida, del Partido Agrario o del Partido Comunista de la Federación Rusa. Vienen, nos reúnen y nos dicen lo mal que viven los campesinos. ¿Entiende? Vienen a decirme lo mal que vivo. Lo sé de sobra sin ellos. No tiene que venir desde Moscú para decírmelo. Cuando preguntamos a los diputados del Partido Agrario o del Partido Comunista qué pueden hacer por nosotros, dicen que nada, porque Rusia Unida tiene la mayoría absoluta. Nos enfadamos mucho. Estamos condenados a sobrevivir. Y nadie tiene la valentía de decirnos, no os necesitamos. El antiguo encargado del Sopkos ha conocido días mejores, pero fue bajo el comunismo cuando la agricultura no estaba relegada a un segundo plano. Hoy la región de Altai paga un alto precio por una política basada en la explotación del petróleo y el gas. La granja lechera de Alexander Bünder tiene 200 cabezas. Y en este campo también debe luchar para subsistir. El Estado se comporta con nosotros como un ladrón. Estoy convencido. Para ellos, somos las gallinas de los huevos de oro. Nosotros tenemos que mantener a nuestros trabajadores. No tienen otro sitio donde ir. Y son 32. He crecido con ellos. Llevamos 30 años trabajando juntos. ¿Cómo voy a decirles que ya no los necesito? Los trabajadores llevan cuatro meses sin cobrar. ¿Qué nos queda? Nadie escucha a la gente como nosotros. ¿Quién nos necesita? Nadie. ¿Qué siento? Me encantaría lanzarles una bomba. ¡Bomba! 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 La granja lechera de Alexander Bünder tiene 200 cabezas. Y en este campo también debe luchar para subsistir. ¡Bomba! ¡Bomba! El Estado se comporta con nosotros como un ladrón. Estoy convencido. Para ellos, somos las gallinas de los huevos de oro. Nosotros tenemos que mantener a nuestros trabajadores. No tienen otro sitio donde ir. Y son 32. He crecido con ellos. Llevamos 30 años trabajando juntos. ¿Cómo voy a decirles que ya no los necesito? Los trabajadores llevan cuatro meses sin cobrar. ¿Qué nos queda? Nadie escucha a la gente como nosotros. ¿Quién nos necesita? Nadie. ¿Qué siento? Me encantaría lanzarles una bomba. Enero de 2005. Por primera vez en la Rusia de Putin, las víctimas de la sociedad alzan su voz. Durante más de una semana, miles de personas se manifiestan por todo el país contra la liquidación de las pocas prestaciones sociales que les quedan a los pensionistas. Supresión de la gratuidad del transporte público y de ciertos medicamentos. Las últimas reformas de Putin son consideradas un crimen contra el pueblo. La ideología de Putin es que hay una entidad, el Estado, y luego está el pueblo. Es también una entidad, pero aparte. Toda su política se basa en la relación entre el Estado y el pueblo. El concepto según el cual el pueblo crea un Estado que debe estar a su servicio, jamás se le ha pasado por la mente. Hemos ido preparando nuestra llegada al poder y las reformas que hemos emprendido a continuación. Pero un objetivo... Los trabajadores llevan cuatro meses sin cobrar. ¿Qué nos queda? Nadie escucha a la gente como nosotros. ¿Quién nos necesita? Nadie. ¿Qué siento? Me encantaría lanzarles una bomba. Me encantaría lanzarles una bomba. En la guerra de Rusia de Putin, las víctimas de la sociedad alzan su voz. Durante más de una semana, miles de personas se manifiestan por todo el país contra la liquidación de las pocas prestaciones sociales que les quedan a los pensionistas. Su presión de la gratuidad del transporte público y de ciertos medicamentos. Las últimas reformas de Putin son consideradas un crimen contra el pueblo. La ideología de Putin es que hay una entidad, el Estado, y luego está el pueblo. Es también una entidad, pero aparte. Toda su política se basa en la relación entre el Estado y el pueblo. El concepto según el cual el pueblo crea un Estado que debe estar a su servicio, jamás se le ha pasado por la mente. Hemos ido preparando nuestra llegada al poder y las reformas que hemos emprendido a continuación para un objetivo concreto, el de la reconstrucción de Rusia. Primero hemos querido establecer ese objetivo, el de la reconstrucción de Rusia y después hacerla indestructible. El territorio de Altai no ha escapado a la oleada de protestas. En Barnaul, la capital de la región, los manifestantes han levantado barricadas en todas las carreteras. Vladimir Rishkov es un atento observador de las condiciones de vida de sus conciudadanos. Diputado liberal independiente de Altai, recorre la región para conocer los problemas. La sentencia data de marzo de 2005. El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos ha reconocido a Dimitri como víctima e impuso a Rusia el pago de su deuda, unos 900 euros. Ahora hay más de 20.000 quejas contra la Federación Rusa en el Tribunal Europeo. Nunca ha habido tantas, pero el Estado hace oídos sordos. Para luchar contra esta injerencia exterior, Vladimir Putin promulgó en 2006 una ley que controlaba la acción de organizaciones no gubernamentales. A partir de ese momento quedaba prohibida toda ayuda económica del exterior. La legitimidad de la ley no es aceptada ni en Rusia ni en el extranjero. Ha sido criticada por países extranjeros, por el Parlamento Europeo y también por el Congreso de los Estados Unidos. Todos coinciden en que una ley así no puede existir en un país democrático. Y todos coinciden también en que una ley así destruye la sociedad civil. En Rusia hay más de 200.000 organizaciones no gubernamentales. Unas 50 de ellas estaban financiadas por fundaciones occidentales. Esas organizaciones constituían una especie de oligarquía apoyada por subvenciones extranjeras. Siempre han recibido su financiación de Occidente, donde estaban muy bien consideradas. Personalmente no las veo tan mal, ni que representen un peligro. Sin embargo, creo que su situación económica y política, privilegiada respecto al resto de las ONGs, era injusta. No se pueden prohibir ni abolir compromisos de ese tipo. Se pueden entorpecer o a lo sumo convertirlos en actividades ilegales, ¿no? Pero nada más. También se puede prohibir a la gente que respire. De Barnaul a Moscú, las voces empiezan a romper el muro de silencio. No son políticos ni intelectuales. Simples ciudadanos decididos a reclamar sus derechos. Galina es uno de ellos. Hace unos años en Barnaul, se unió a una asociación de padres de niños con problemas. La otra mitad borrachos. No hay nadie para trabajar. Cuando anochece, todos están aturdidos, por las drogas o por el alcohol. Así es nuestro pueblo. O sea, que aquí se puede comprar a un hombre por 50 rublos. Por supuesto. Por supuesto. Hubo mucha gente que se peleó por conseguirlo. Mi hijo consiguió 50 rublos con el carné de identidad de mi hermana porque se había dejado el suyo en casa. Se había olvidado su carné de identidad. Chicas, ¿os han pagado algo? 50 rublos, menos de 2 euros, es la cantidad que los habitantes de este pueblo parecen haber recibido por votar al candidato de Rusia unida. Volvemos en marzo durante las legislativas parciales. Un pequeño equipo de periodistas de Barnaul decide hacer una investigación. Pero la oficina de Rusia unida está bien protegida. En el exterior, los labios están sellados. He hablado de este asunto del soborno con mucha gente. Ni siquiera saben a quién han votado. Algunos dicen que les dieron dinero, pero otros dicen que no. Con 50 rublos, la gente puede comprar comida a sus hijos. ¿Y ha votado por un desconocido? Son todos iguales. Hablemos francamente. La Constitución nos ha dado el derecho de votar libremente, ¿no es cierto? Yo puedo votar a quien quiera. Es mi derecho. Pero llega un sinvergüenza y me pide que le venda mi derecho por 50 rublos. Y se lo vendemos. Le vendemos lo que sea. Como dice mi padre, nosotros ya no podemos hacer nada y los jóvenes menos. Si mañana les dicen, como llevan una vida muy dura, vendan a su hija un prostíbulo, nosotros les pagamos. Nuestras hijas ni siquiera nos preguntan. Se venden ellas solas. Mejor venderse en un burdel que vivir en libertad como viven aquí. Estas imágenes, Stasarchuk, trabaja bajo la estricta vigilancia de Moscú y la amenaza permanente de disolución. El Consejo de la Federación Rusa ha tomado una decisión injusta. Ha frenado drásticamente los derechos de los legisladores. Sabemos que eso perjudica los intereses del pueblo, pero no podemos evitarlo. No queremos un país de segunda. Rusia debe ser una gran potencia. Los objetivos fijados por el presidente Putin son compartidos por nuestro pueblo y está consiguiendo muchas cosas. Pero la cuestión sigue latente. ¿Estamos consiguiendo esos objetivos? En 15 años de perestroika no hemos logrado el nivel de desarrollo que teníamos antes. Antes de Putin, en Rusia no había estado. Era una masa amorfa. No solo al borde del colapso, sino también al borde de la secesión. Teníamos que poner fin a eso. La gente estaba preparada para cualquier cosa. Con Yeltsin, Alexander Nasarchuk fue ministro de Agricultura y durante un tiempo aliado de las fuerzas en el poder. Pero desde la aprobación de la ley que ponía fin a la autonomía regional, se ha pasado a la oposición. Como líder del Partido de los Agricultores de Altai, continúa movilizando a sus huestes. Granjeros, terratenientes o empresarios del sector agroalimentario comparten la misma nostalgia por la Rusia soviética. ¡Adiós! La ceremonia es engañosa, ya que desde la llegada de Putin al poder europeo, el Partido Agrario ha sufrido un grave desgaste. El Partido Agrario ha sufrido un grave desgaste. Hace seis años el Partido Agrario... ...es más que una herramienta dócil en manos del Kremlin. Con 310 escaños de 450, Putin disfruta de mayoría absoluta en la Duma. Y el nuevo sistema electoral que excluye a los partidos políticos pequeños se ideó para fortalecer aún más su poder en la Asamblea en las elecciones de 2007. De hecho, en Rusia se ha restaurado el antiguo sistema soviético. La televisión pertenece al poder y sirve a su propaganda. El poder ha creado un único partido que aspira al monopolio. La oposición está perseguida y apartada de la briega política. Todo eso demuestra que Rusia no es hoy un país democrático y que una vez más está dominado por una autocracia. ...autoritario, autoritario, autoritario, politico sistema. ...hotel бы сегодня поговорить y o другой, вполне concreto, teme. A именно, ¿qué hay que hacer, para que en la televisión en la televisión ...en las posibilidades de las posibilidades de los ciudadanos de los ciudadanos y los intereses de los intereses? ...y deberíamos crear garantías, para que la televisión de la televisión de la televisión ...establemente objetiva, libre de la influencia de los grupos de los grupos de la televisión... ...y atrasar a todo el espectro de las fuerzas de la política. Estudios de la NTV, la primera televisión privada rusa. Este hombre no es un presentador cualquiera. Gleb Pavlovsky es íntimo de Putin. Historiador de formación, este famoso académico es uno de los consejeros políticos del jefe del Krenling. No hace mucho, la NTV era conocida por su libertad de criterio. Pero en 2002, el Krenling clausuró la emisora y se renovó completamente la redacción. La independencia llegó a su fin. Desde entonces, Gleb Pavlovsky se ha convertido en la estrella de la propaganda oficial. Hoy, el asunto a tratar es la discrepancia comercial entre Rusia y sus vecinos sobre el tema del vino de Georgia. En su brillante programa, el único invitado es el mismo. Gleb Pavlovsky evita hablar de temas delicados. Desde mi punto de vista, yo diría que la televisión es como el teatro. Un teatro informativo, en el mejor de los casos. Con Putin, solo ha cambiado una cosa. Ahora los jefes de las cadenas están en contacto permanente con los principales políticos del equipo del presidente Putin. Sin embargo, la vida ha empeorado considerablemente para algunos. Especialmente para Dimitri. Como técnico, fue llamado en 1986 para unirse a la operación de extinción del infierno nuclear de Chernóbil. 60.000 hombres como él llegaron de toda la URSS. Les llamaban los liquidadores. Veinte años después, el desastre ha dejado 65.000 muertos y decenas de miles de discapacitados. Cuando volví de Chernóbil, mi salud empeoró. Antes era un roble. Tenía energía para cualquier cosa. Podía saltar. Me sentía con fuerzas hasta de volar. Desgraciadamente, desde entonces, mi salud ha caído en picado. Estas son fotos de mis hijos. Vivo por ellos. Después de pasar por Chernóbil, la mitad de los liquidadores se suicidaron. Durante años, no hemos recibido ayuda alguna del Estado. Esta es mi farmacia personal. Como verán, hay un montón de medicinas de todo tipo. No podría pasar sin ellas un solo día. Son vitales para mí. Sin ellas moriría. Tengo 16 enfermedades directamente relacionadas con la radiación. Los peores problemas los tengo en el cerebro. Tengo un tumor. Los médicos me han dicho que es benigno, pero me provoca problemas circulatorios. Dimitri tiene 52 años y vive de una pensión de invalidez. 110 euros al mes. Tiene derecho por ley a una paga extra de 80 euros para cuidados médicos. No ha recibido un céntimo en años. Y con Putin nada ha cambiado. Si el Estado hubiera pagado las prestaciones sociales, según las leyes existentes, el país habría ido a la bancarrota. Tendría que haberse declarado insolvente. En lo que podremos llamar área postsoviética, todos los sistemas económicos eficientes se han deshecho de las prestaciones sociales heredadas de la era común. He hecho algunas estadísticas. He logrado desbloquear la situación en 7 casos de cada 10. Eso significa que un 70% de la gente que viene a mí consigue ayuda. En el 30% restante, no puedo hacer nada por ellos porque sus problemas no tienen solución. La mayor dificultad es la pobreza. El país es muy pobre. Más de la mitad de la población está casi en el umbral de la pobreza y los salarios son muy bajos. Un salario mensual de 100 dólares implica muchos problemas. La gente no puede pensar siquiera en comprarse su propia casa y no puede permitirse pagar los estudios de sus hijos. La pobreza es la lacra de los rusos. No se ha pasado más de un año desde las manifestaciones de enero de 2005. Pero el resentimiento sigue vivo. Lo que se basa en los ojos en el trabajo de la Constitución y de la Constitución y de la Constitución es que ahora están muy grandes y ahora están y con esto la Constitución uno por otro admonía la garantía de la ciudadanía. Esa es una política de la ciudadanía. Yo trabajaba en la fábrica por 54 años en el coche de coche. Pasé en la pensión en 45 años. La pensión de la primera primera era de 69 rubles. Ahora me hace 80 años, no me da la inseguridad. Yo vivo en la ciudad. Pago, no sé cuánto, 800-700 rubles cada mes. Ahora no puedo ir, no puedo ir, no me da la inseguridad. ¿Puedo ir a mi pensión? ¿Puedo ir a mi pensión? ¿Puedo ir a mi pensión? Cuando ya no puedo ir, no puedo ir. Porque es una perestrónica. Me en la segunda dos pesos, me da la dos pesos. Yo puedo comprar 4 cabas de coche de coche de coche de coche de coche de coche de coche. ¿Puedo ir a mi niña? ¿Por qué no lo decimos? ¿Por qué no nos decimos? ¿Quién debe pasar? ¿Por qué no lo decimos? ¿Por qué no nos decimos? ¿Por qué no nos recиля? ¿Cómo empezamos? Estamos intentando y v Dragons. enfrentándose a realidades que el jefe del Kremlin evita recordar. Tres días al mes acude a su oficina en la región de Altai. Cuando llega, se encuentra que muchos ciudadanos han solicitado una entrevista con él. Son hombres y mujeres sufriendo situaciones que siguen sin solución desde hace muchos años. ¿Se han perdido en motivos? Sí, en motivos. Los siete personas. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Los avances volvieron a la estación? No, solo la desayunas de desantos. A el aire se levantó 20-25 metros por segundo. No, no todos se quedaron. La estación de desayunas de desantos. Y todos se han perdido. Se han perdido. Se han elegido los mejores expertos. Y los los mejores chicos se pierden. Eso fue hace nueve años. Ese hombre dejó atrás esposa y dos hijas, ahora en edad de ir a la universidad. ¿No? que el El uno, el otro plan se llevaba el mejor, el otro, ¿vale? ¿Qué he terminado, uno o dos, tres? ¿Cómo de tiempo? Los niños растían. ¿Y yo ni una con mis papás? ¿ hubo fatigado? ¿Cualmente de muchos jóvenes en Chichena de estos años? Y los niños... Ellos estudian muy bien y han trabajado No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si pensamos en cómo eran las cosas antes, es trabajar honestamente y no hacer daño a nadie. En una democracia, pobres y ricos, todos son iguales. Debemos tener libertad de movimientos y libertad de expresión. Todo el mundo debe poder trabajar. Pero aquí solo los ricos tienen libertad y democracia. Los que no tienen dinero tampoco tienen democracia. Yo voy tirando, pero vivo. Hay gente que rebusca en los cubos de basura, gente que no tiene casa y vive en la calle. Nosotras al menos conservamos la dignidad. Tenemos una casa y un huerto que nos da de comer. No pasamos hambre. Puede que solo tengamos patatas y pan. Nunca comemos carne ni salchichas, pero seguimos vivas. No, 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 no. En el 30% restante, no puedo hacer nada por ellos, porque sus problemas no tienen solución. La mayor dificultad es la pobreza. El país es muy pobre. Más de la mitad de la población está casi en el umbral de la pobreza y los salarios son muy bajos. Un salario mensual de 100 dólares implica muchos problemas. La gente no puede pensar siquiera en comprarse su propia casa y no puede permitirse pagar los estudios de sus hijos. La pobreza es la lacra de los rusos. Estamos en la zona norte de Barnaul, a unos metros de la subestación eléctrica. Aquí viven Vera y Galina desde finales de los años 70. Como le contaron al diputado de Altay, estas dos pensionistas no tienen escritura de propiedad. Con el comunismo, esa palabra estaba prohibida. Hace seis meses, la administración ordenó su desalojo. Las autoridades alegan razones de salubridad. El barrio está demasiado cerca de las líneas de alta tensión. Con una pensión mensual de 100 euros, Vera y Galina nunca podrán permitirse pagar el alquiler de una nueva casa. El barrio es el barrio es el barrio es el barrio. Yo vivía mejor con los soviéticos. Hecho de menos esa época. Claro que la perestroika era necesaria, pero no así. ¿Por qué dejar todas las cosas buenas que habíamos logrado? Nuestra industria iba bien, construíamos buenos aviones y otras muchas cosas. Teníamos de todo. ¿Por qué lo hemos tirado todo por la borda? Lo han saqueado todo. Está destruido, como siempre. Destruimos el mundo y luego lo reconstruimos. Juristas y abogados voluntarios de esta asociación independiente están especializados en procedimientos civiles contra la administración. No voy a iniciar acciones ni contra mi país ni contra mi pueblo. Estoy demandando a los funcionarios y al aparato burocrático. Me han amenazado por teléfono y han intentado declararme apto para trabajar. Querían obligarme a pasar un examen médico para probar que no era un perjudicado por Chernobyl. Pero estoy enfermo y no puedo trabajar de ninguna manera. La negativa del Estado a pagar cantidades tan modestas es vergonzosa a pesar de la decisión del Tribunal Europeo sobre las víctimas de... Aunque nunca pronunciaron su nombre. Me mostraron una fotografía diciéndome, este es el hombre, como si fuera una película de espías de serie B. Y añadieron, esto es una oferta pero no aceptamos una negativa. La maquinaria a la que representamos es un bulldozer y solo tienes dos opciones. O te unes a nosotros en la cabina para manejar los mandos, o caerás bajo la apisonadora con Ryskov y los otros. La apisonadora en cuestión era el partido de Putin, Rusia unida. A pesar de las amenazas, Valery se negó a ceder al chantaje. Las represalias no tardaron en llegar. Tomaron la forma de un artículo anónimo que circuló en su foro en el que se caricaturizaba a los musulmanes. Apenas había aparecido cuando un funcionario del Ministerio del Interior se presentó en Barnaul. Acusó a Sabinkov de incitación al odio racial y exigió la clausura del sitio web. La maniobra pareció una manipulación. A Valery le preocupa su futuro. Espero poder seguir conmigo. La cuestión es saber cuánto tiempo nos dejarán seguir trabajando, aunque podemos alojarnos en un servidor fuera de Rusia y lejos de su jurisdicción. Pero la solución legal no es suficiente. Como me dijo el líder de un partido local, es una idea excelente. Pero antes o después estarás en la calle con una bolsita de heroína deslizada en tu bolsillo y tu inteligente esquema legal se vendrá abajo. A día de hoy, tras 18 meses de procedimiento legal, Valery no ha recibido ninguna citación para el juicio. Los que están en el poder manipulando la información. Dimitri tiene 52 años y vive de una pensión de invalidez. 110 euros al mes. Tiene derecho por ley a una paga extra de 80 euros para cuidados médicos. No ha recibido un céntimo en años. Y con Putin nada ha cambiado. Si el Estado hubiera pagado las prestaciones sociales, según las leyes existentes, el país habría ido a la bancarrota. Tendría que haberse declarado insolvente. En lo que podremos llamar área postsoviética, todos los sistemas económicos eficientes se han deshecho de las prestaciones sociales, heredadas de la era comunista. Un argumento inaceptable para Dimitri. El antiguo liquidador ha presentado una demanda contra el Estado. Solo nunca se habría embarcado en una lucha así. Después de una larga búsqueda, ha encontrado un apoyo inesperado en el Sindicato de Ayuda para la Defensa Internacional. Juristas y abogados voluntarios de esta asociación independiente están especializados en procedimientos civiles contra la administración. No voy a iniciar acciones ni contra mi país ni contra mi pueblo. Estoy demandando a los funcionarios y al aparato burocrático. Me han amenazado por teléfono y han intentado declararme apto para trabajar. Querían obligarme a pasar un examen médico para probar que no era un perjudicado por Chernóbil. Pero estoy enfermo y no puedo trabajar de ninguna manera. La negativa del Estado a pagar cantidades tan modestas es vergonzosa a pesar de la decisión del Tribunal Europeo sobre las víctimas de Chernóbil. La sentencia data de marzo de 2005. El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos ha reconocido a Dmitri como víctima e impuso a Rusia el pago de su deuda, unos 900 euros. Ahora hay más de 20.000 quejas contra la Federación Rusa en el Tribunal Europeo. Nunca ha habido tantas, pero el Estado hace oídos sordos. Para luchar contra esta injerencia exterior, Vladimir Putin promulgó en 2006 una ley que controlaba la acción de organizaciones no gubernamentales. A partir de ese momento quedaba prohibida toda ayuda económica del exterior.